Una camioneta gris con placal de California La traían bien arreglada, Pedro Márquez y su novia Muchos dólares llevaban para cambiarlos por droga Con sus llantas de carrera y sus rines bien cromados Otro grande y arreglado, Pedro se sentía seguro No hay federal de camino, que me alcances te lo juro Su destino era Acapulco, así lo tenían planeado Disfrutar luna de miel, y el regreso aprovecharlo Con cien kilos de la fina, en la gris fueron clavados De regreso en Sinaloa, Pedro le dice a la INES Presiento que alguien nos sigue, ya sabes lo que hay que hacer Saca pues tu metralleta, que es los desaparecer En Sonora los rodearon Diez carros de federales Le dice la INES a Pedro No permitan, no permitan, no se atraten Vuela por encima de ellos No es la primer vez que lo hacen Por bocinas les gritaban Y arriba dos avionetas Los tenemos bien rodeados Vale más que se detengan De pronto un tren que cruzaba Acabó con la pareja Estos eran dos amigos Que venían de Mapimí Que por no venir celioquis Robaron guanaceví Ellos traiban dos caballos Un oscuro y un jovero En los oscuro cargan ropa Y en el jovero el dinero También traiban maquinaria Y muy buenas baterías Para desclavar los rieles Y hacer los cambios de vía Martín le dice a José No te pongas amarillo Vamos a robar el tren Que viene de Bermejillo Amarillo no me pongo Amarillo es mi color He robado trenes grandes Y máquinas de vapor Válgame el santo niñito Y agarraron a José En la esquina del mercado Lo ataron y se les fue Sería por sus oraciones Que su madre le rezaba Sería por su buena suerte Que a José no le tocaba Música 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 Tenía fama de bandido Entre hierba, polvo y plomo Música Vivió siempre desde niño Música Su padre fue un traficante Que no respetaba a nadie Fue el quien le enseñó el camino Música Música Quince años tenía Ramiro Cuando su padre le dijo Vas a llevar este encargo Música Música Con tu vida me respondes Tú sabes como lo pones Tú sabes como lo pones En el condado de Hidalgo Música Música Ramiro cruzó nadando El famoso río bravo Y así llevó aquel encargo Música Los compradores del polvo Ya lo estaban esperando En el condado de Hidalgo Música 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 Pasó la prueba de fuego Y para orgullo del viejo Muchas veces cruzó el río Música Con hierba y cacaz de parque El polvo empezó a gustarle Hasta hacerse drogadicto Música Música Su padre le dijo un día Que droga no le daría Y mucho menos dinero Música Música Ramiro le contestó Tú fuiste quien me enseñó Dame o te mando al infierno Música Música Sin darle tiempo de nada Sacó su pistola Escuadra Y le disparó a su padre Música Pero se guardó una bala Para quitarse la vida En presencia de su madre Señores, pido permiso Pa' cantar este corrido Pa' cantar este corrido Lo que le pasó a un trojero En la sierra de Saltillo En la sierra de Saltillo Música Al cruzar en la guardarraya De Coahuila y Nuevo León A una muy hermosa joven El trojero levantó Le pregunta por su nombre Y qué dirección llevaba Voy a ver a mi familia Que ella espera mi llegada Música Cuando pases esas lomas Manejame con cuidado Hay curvas muy peligrosas No te vaya a pasar algo Música Es aquella lucecita Es aquella lucecita Que se debe y se anallar Es el rancho de mis padres Yo allí me voy a bajar Música Acércate aquí a mi lado Pa' darte una acariciada Cuando venga de regreso Te levanto de pasada Música A los tres o cuatro días El trojero regresó Se detuvo en aquel rancho Y por ella preguntó Señor Pásele pa' adentro Déjeme explicarle yo Que la joven que usted busca Hace un año Que murió Música Hace un año En estas fechas En esas curvas chocó Alcanzó a salir del carro Y un poquito Caminó Música Música Desde entonces se aparece Pero ya sin esperanza Haciendo siempre el esfuerzo De llegar hasta su casa Música Música Ya con esta me despido Esta es una historia cierta Esto le pasó a un trojero Que le dio Raya una muerta Música Música Un día 28 de enero Como me hiere esta fecha A don Lamberto Quintero Lo seguía una camioneta Y van con rumbo al salado Música Nomás a dar una vuelta Pasaron el carrizal Iban tomando cerveza Un compañero le dijo No sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo Pa' que son las metralletas Música Ya cerquita del salado Rujieron dos R15 Ahí dejaron dos muertos Enemigos de Lamberto Quisiera que fuera cuento Música Pero señores es cierto Un hombre fuera de ser Alegre y enamorado Alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba despidado Cuando unas armas certeras Música La vida le arrebataron Música Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte Vuelven a sonar más tiros Ahí murieron diez hombres Música Por esos mismos motivos Música Puente de la tierra blanca Tú que lo viste pasar Recuérdales que a Lamberto Nunca se podrá olvidar Yo por mi parte aseguro Música Que hace falta en Culiacán Señores de este corrido Que triste voy a cantarle Música Murieron gallos muy finos Nunca pudo remediarse Todo por viejas rencillas No pudieron arreglarse Música En el jaripeo se vieron Se echaron unas habladas Música Y por la noche en el baile Nuevamente se encontraban Por rencores y discordias Aquellos hombres peleaban Música Pablo Gallegos el hombre Música El que la mecha prendió Música Nicho Confián le contesta Pero el cobarde corrió A Santos y Arturo su hijo Fueron a los que mató Música Manuel al ver a su padre Y a su hermano agonizando Música Echó mano a su cuchillo Y se lanza como un rayo De certeras puñaladas A nicho dejo tirado Música Esta es la triste tragedia Muchos la recordarán Música Música Al llegar la dicha fecha Que recuerdo tan fatal Al inaugurar el ruedo Fue la tragedia infernal Música Música En la hacienda Zaragoza Conocida de Solís Música Cuatro valientes se han ido Ya se le llegó su fin Uno encerrado en presidio A tres les tocó morir Música Música Esta tragedia por cierto Música Que acabo de referir Música Se mataron pecho a pecho Bien que supieron cumplir Porque también hay valientes En mi San Luis Potosí Música Música Me llaman el asesino por ahí Y dicen Me anda buscando la ley Porque maté de manera legal La que burló mi querer Música En un momento de celos En un momento de celos maté Cegado de sentimiento y dolor La que burlara mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Música Música Ya está en el cielo Juzgada de Dios Allá de lo alto Si acaso me ve Sabrá la ingrata Que tuve razón Sabrá cuánto la adoré Música Música Mala justicia Buscándome a mí Más no me entrego Hasta ver la ocasión De ver al otro Que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Música Música Me llaman el asesino por ahí Y dicen Me anda buscando la ley Porque maté de manera legal La que burló mi querer Música Música Juliacán capital Sinaloense Convirtiéndose en el mismo infierno Fue testigo de tanta masacre Música Cuantos hombres valientes han muerto Unos grandes que fueron de lampa Otros grandes también del gobierno Música Pistoleros que fueron famosos Poco a poco se han ido acabando Unos muertos, otros prisioneros Ya la mafia se está terminando Por la sangre que fue derramada Solo hay luto y familia llorando Música Música Se acabaron familias enteras Cientos de hombres la vida perdieron Es muy triste de veras la historia Música Otros tantos desaparecieron No se sabe si existen con vida O tal vez en la quema murieron Música 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 Y a sus calles están desoladas No transitan los carros del año Ni se escuchen rugir de metrallas Las mansiones que fueron de reyes Hoy se encuentran muy abandonadas Música 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 La mala suerte me dio la mano Música Y mi futuro se derrumbó Música Llevo tres noches de andar tomando Música Por una ingrata que me dejó Música Frente a la iglesia me había curado Música Pero la noche en que se marchó Música Me dijo que yo soy un borracho Música Que vino al mundo por maldición Música Música Maldito vicio me estás matando Música Me estás llevando a la perversión Música Música Solo tomando calor mis penas Música Música Mi último paso será el corteo Música 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 Si alguien me ha visto que hasta he llorado Música 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 Si entre las copas no encuentro alivio Música Pues en mi juicio aumenta el dolor Música 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 Me estás matando Me estás matando Música Música Me estás llevando a la perversión Música 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 En San José Costa Rica Música 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 Y has extendido la noticia Música Por todito el mundo entero Música Música Y el corrido comienza Música 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 Que formaron la custodia Por ser un gallo muy fino Nacido allá en Sinaloa De esos no nacen a diario Y el que nace no se logra Por matar un policía Del gobierno americano Robarse una tapatía Hoy se encuentra procesado El león es rey de las fieras Y aunque se encuentre enjaulado Dicen que quieren juzgarlo Los gringos allá en sus lares Nada más para llevarlo Las manos van a sudarles Se me hace que van a hacerle Lo que el aire le hizo a Juárez Rafael Caro Quintero Ya está en su patria otra vez Si creen que ya lo han medido De la cabeza a los pies Pa' que lo quieren los gringos Si este no cante en inglés La fiera ya está enjaulada Pero se oyen los rugidos Allá por la madrugada Sus deseos serán cumplidos Échense a oír la manada Si es que quieren quedar vivos Cruzó la línea temprano Su destino Sinaloa Su destino Sinaloa A recoger una carga De marihuana y de goma Mas no pensó que su suerte Le preparaba una broma Al pasar por Hermosillo Lo paran los pedrales Lo pusieron muy inquieto Y comenzó a protestarles No me estén quitando el tiempo Me voy se está haciendo tarde A Culiacán Sinaloa Llegó con gran descontento Le dicen los vendedores Ahí tiene su cargamento Pero antes pagué la espera De nuestro valioso tiempo El güero Pablo contesta Mucho muy enfurecido Si algo les debo me dicen Traigo mi cuerno de chivo Con una lluvia de balas Dejo a tres hombres tendidos De Culiacán salió el güero Bastante encolerizado Un poco más adelante Federales se cruzaron Con una saña endiablada Los dejó acribillados Un federal de caminos Hizo intentos de seguirlo Pero fue en vano el intento El tratar de perseguirlo En unos cuantos segundos En unos cuantos segundos El güero se había perdido En unos cuantos segundos En un retén lo esperaban Armados hasta los dientes Ay que horrible balacera Se desató de repente Otra terrible masacre El güero Pablo es la muerte El güero Pablo es la muerte El güero Roberto es el güero Luego que ya lo aprendieron Antes que lo presentara Rubén mandó un dinero Para ver si lo soltaba El sargento les contesta Eso no lo puedo hacer En la sola militar Con ansias lo quieren ver Sabemos ya de antemano Que es un gallito jugado Pero lo tengo en mis manos Ha matado y ha violado Yo nunca he violado a nadie Les contestó David Suazo Si me ha manido y he matado Todo lo gane a lo macho El sargento les contesta Eso muy bien lo sabemos Que no le temes a nadie Ni a valientes ni al gobierno Mario lo pidió a Coyuca Para ver si lo salvaba Cuando llegaron con Suazo Sus familiares no estaban Llegando a Paso de Arenas David mandó una cartita Para su hermano Raúl Y para su tía Rafaelita En la carta les decía Que nunca estuvo asustado Que no le teme al gobierno Tampoco ser fusilado Tampoco ser fusilado Adiós Estado querido Adiós Región de Guerrero Ya me despido cantando Con cariño verdadero Con cariño verdadero Cidandorí, Quiringuja Y Lamparota y Coyuca Donde Suazo se paseaba Donde no lo olvida nunca Eso es todo Dijo un hombre Cuando llego a la finiquera Empezó a trabajar duro Correteando la ciudad Ahora vive bien tranquilo Él no se puede quejar Eso es todo Eso es todo Dice el hombre Cuando anda bien entonado Le gusta pasarla bien Echarse sus buenos tragos En los salones de baile Siempre miran Siempre miran a este gallo Este hombre es de Sinaloa Este hombre es de Sinaloa Se quita de Cosalá Es del rancho Los Cedritos Él no lo puede olvidar Por donde quiera que él anda En su mente Siempre está Ahora vive en la ceguera En la ceguera En la ceguera de Abulla Allí tiene a su familia A unos compadres queridos Les voy a nombrar a dos Que han jalado parejitos Venancio es uno de ellos De sus compadres queridos El otro es su compadre Jando Otro gallo decidido Siempre anda hombro con hombro Sanudio siempre lo ha dicho César Samudio es el hombre De quien les estoy hablando Es un hombre bien tranquilo No se la anda recargando A él no le gustan ladroncas Eso ya está comprobado No se la anda recargando